Hola, yo soy María Isabel Irurita, directora del Centro Junus para la Innovación Social y de la Maestría en Gerencia para la Innovación Social en la Universidad, ICESI. ¿Qué es eso de la innovación social? Son nuevas formas, nuevos procesos, mecanismos, estrategias que nos ayudan a resolver o a mitigar algunos de los problemas que nos aquejan a nosotros como sociedad en las organizaciones. Y hoy me acompaña Verónica Sinisterra. Verónica es la fundadora y la directora de Wow Studios. La universidad ICESI, con la experticia y el conocimiento de Wow Studios, está ofreciendo un diplomado en educación emocional para el liderazgo sostenible. Verónica, ¿qué es eso de la educación emocional, por favor? María Isabel, acabas de hablar de algo muy clave y es la innovación social y cómo está eso conectado con la educación emocional. Nosotros estamos buscando innovar en esto que es la educación frente a esa conexión con nuestras emociones. Llevamos unos años muy, muy profundos y muy intensos que nos han llevado a reevaluar nuestra manera, cómo nos conectamos con nuestra mente y nuestras emociones y nuestro bienestar. Y esa educación emocional está hablando de una relación sistémica con este aspecto de nuestro bienestar. Cuando nosotros nos conectamos de una manera mucho más amplia, que eso es lo que busca este diplomado en educación emocional, podemos fortalecer nuestras habilidades y talentos, podemos conectarnos con ese potencial para cultivar ese bienestar integral desde todas nuestras áreas humanas y podemos también construir relaciones sanas en nuestra vida. Parte de tener muchos componentes de la innovación social, nos vamos a ir moviendo en esa educación emocional, conectando esa educación emocional con esa relación que tenemos con la naturaleza. Y esa relación que tenemos con la naturaleza no es solamente desde adentro y como tenemos la mente, aspectos de la mente, aspectos del cuerpo, aspectos de la emoción, sino también aspectos más profundos que están conectados con nuestro propósito de vida. Y esa información que va hacia adentro también está relacionada con nuestro entorno, con las personas y con los animales y las plantas que nos rodean. Entonces va a ser un diplomado que va a tratar de cubrir y conectarnos con esas diferentes áreas que nos componen desde adentro hacia afuera. Gracias. 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 Gracias.